Ciudadanía de Puerto López, indicarle que tenemos a un comisario nacional de policía que va a estar perenne de aquí del cantón, él ha sido designado a través de la gobernación para que asuma esta responsabilidad en el cantón Puerto López. Cabe destacar que se está realizando un trabajo, un conjunto con la policía, muy coordinada con el municipio de Puerto López. Muchísimas gracias al señor alcalde por habernos dado la apertura de colaboración en todos los aspectos, estamos coordinando con la policía, comisaría municipal y ahora se nos suma al grupo de trabajo el abogado Christopher Ferrin, a la cual va a asumir las funciones a partir del día de hoy. El trabajo es de control de precios, lógicamente receptar los planes de contingencia para los eventos públicos, sobre todo a controlar los bares, que tengan toda su documentación en regla. Mesas de seguridad junto con la policía. Sabemos que el comisario nacional trabaja siempre de la mano de la policía nacional. No duden alguna ciudadanía que tenga algún problema, algún conflicto, hacernos saber inmediatamente, tenemos la respuesta inmediata. Va a estar permanentemente aquí, él es designado comisario nacional de policía de Puerto López exclusivamente. Anteriormente teníamos al comisario de Jipijapa que hacía visitas dos veces, tres veces a la semana, pero ahora ya lo vamos a tener perenne al abogado Ferrin.